Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a compartir cómo voy a organizar mi cocina. Os estoy enseñando cómo está ahora todo, está un poco desorganizado. Tengo varios muebles con productos de alimentación, después tengo todo un poco mezclado. Lo que voy a hacer es sacar todo lo que tengo en el mueble Ibar de Ikea. Aquí hay cosas de limpieza, servilletas, tengo cuencos, ensaladeras... Lo primero que he hecho ha sido sacar todas las cajas que tengo debajo del canapé. Yo mi consejo es que no compréis nada, si tenéis ya cajas, otra cosa es que no tengáis. Pero si ya tenéis, sacad las que tengáis y mirad un poco cuáles os pueden servir y para qué. Yo lo he hecho un poco sobre la marcha, he sacado todo y en función de lo que necesito, pues así voy haciendo. No tenía nada programado, simplemente pensaba en que tenía que organizarla de alguna forma y tenía que buscar cómo hacerlo. Aquí os enseñé en el vídeo anterior que la zona del fregadero todavía no estaba terminada. Había que poner la basura en su sitio, había que colgar también el organizador que tengo en la puerta. Carlos ya me lo ha organizado todo y entonces voy a aprovechar para limpiar. En la caja ya habéis visto que he metido la sal del lavavajillas, las servilletas, las valletas de limpieza... Para tenerlo un poco organizado, más que nada porque la sal del lavavajillas no es algo que se usa habitualmente. Y encima de esta caja transparente he puesto la caja con todos los botes de limpieza. También me he traído esta otra que es donde tengo los trapos. También voy a poner el detergente, delante del detergente pongo el abrillantador del lavavajillas y el jabón de los platos. Ahora voy a echar en este bote el bicarbonato, tengo uno para bicarbonato y otro para percarbonato. También los dejo aquí abajo. Y el bote este que tengo lo que voy a hacer es echarle agua y dos pulsaciones de jabón de los platos. Y la verdad que para limpieza así diaria funciona muy bien. Y por último también guardo las pastillas de lavavajillas y así es como ha quedado esta zona. También tengo este otro organizador donde tengo el papel de aluminio, tengo el fil y bueno pues así yo creo que ha quedado bastante bien. Ahora voy a sacar todo el resto de cosas que tengo aquí, pues manteles, algún libro de cocina, los cuencos y limpio toda esta zona. Porque lo que quiero hacer es dejar esta zona para alimentación. Ahora veréis como lo voy a hacer porque estuve pensando que lo tengo un poco todo desorganizado, no está todo muy por orden, no lo tenía de forma visible. Y cuando tenías que buscar algo ni sabías lo que tenías ni sabías lo que te faltaba. Y a la hora de hacer la compra semanal también me parece muy importante tener todo bien puesto por categorías. Un poco porque con una visión rápida puedes ver lo que realmente te hace falta y así pues se gana tiempo. Y al final pues nuestro tiempo es súper importante. O sea que bueno, pues ahora estoy acabando de fregar todo lo que tengo aquí porque yo siempre que organizo me gusta dejar todo limpio, recogido, antes de empezar a sacar cosas. Porque si tienes cosas sucias, la encimera sucia y empiezas a sacar cosas de los armarios, pues si ya de por sí organizar es un trabajo laborioso. Porque estáis viendo que hace sol, o sea que ahora mismo son como las cuatro y media de la tarde más o menos y ahora me vais a ver que, aunque era determinado, pues no sé, a lo mejor eran como las ocho o un poco menos. Porque claro, requiere muchísimo tiempo entre que sacas todo, lo limpias. Me falta todavía también hacer la limpieza de los muebles por fuera, pero eso lo dejaré para otro vídeo. Porque con la limpieza de dentro de los armarios y la organización, en este vídeo he tenido bastante. Y bueno, aquí ya estáis viendo, ¿veis? Estaba todo como muy mezclado, como que a la hora de buscar algo tienes que buscar por detrás. Entonces no sabes realmente si te falta, si tienes... A veces hemos pensado que algo no teníamos y después nos hemos encontrado con que hemos acumulado un montón de ese artículo. Y hoy justamente a la hora de organizar me voy a dar cuenta de ello, porque tenía unas tortitas de maíz y me he dado cuenta que tenía tortitas de maíz en tres armarios diferentes. O sea, para que os hagáis una idea. Y aquí pues nada, sigo sacando todo lo que tengo. Este armario está súper sucio también, os lo voy a enseñar. En la puerta también tengo dos bolsas, tanto las cajitas como esas bolsas son de Ikea, ya hace mucho tiempo que las compré. Y dentro de una de las bolsas tengo bolsas de estas de cartón, de papel, de cuando vamos al supermercado. Lo que haré es bajármelas al coche, porque así también las puedo ir utilizando. Ya os enseño la estantería, bueno, la balda, para que veáis cómo está de sucia. Sobre todo esta, esta está súper, pero súper sucia. Esta no sé si es donde tengo el aceite, me parece. Y después tengo diferentes baldas, algunas de ellas son de madera natural. Entonces ahí sí que no voy a pulverizar nada, le daré con la balleta. Y también no están tan sucias porque ahí no tenía puesto el aceite ni nada. He echado quitagrasas y ahora veis, tengo aquí como una pegatina. Y le voy a dar con esto, que es para rascar la vitrocerámica. Y así lo quito, porque llevaba tiempo viéndolo y digo, esto hoy lo quito sí o sí. Ahora sí que le doy con la balleta húmeda. Le voy dando todo por tanto los azulejos como la madera, porque esta zona llevaba meses que no la limpiaba. Y se nota bastante, que está bastante sucia. Aquí en estas que son como de madera natural, ahí tampoco las quiero humedecer muchísimo. Esta sí que es laminada, no hay ningún problema. Pero las que son de madera natural, pues hay que tener cuidado de no mojarlas mucho. Más que nada porque no tiene puesto ningún tratamiento, ningún barniz ni nada. El último de abajo del todo, aquí es donde tenía también las patatas. Y está súper sucio, o sea que ahora iré a buscar también el aspirador. Y primero le pasaré el aspirador para quitar todo lo más gordo. Y después ya le doy también con la balleta. ¿Veis aquí? Sobre todo bien por los rincones, que ahí también se va metiendo la suciedad de cuando cocinamos. Y todo va cayendo por ahí debajo. Y ahora le paso la balleta por último y ya también dejo esta zona limpia. Siguiente armadio. Nos vamos a poner con este que hay aquí arriba. Aquí tengo botes de legumbres, tengo garbanzos y habichuelas. Después tengo un bote de vegetales y aquí también tengo fideos de sochinos que nos gustan mucho. La idea, bueno yo estoy empezando a organizar y sobre la marcha voy viendo y voy cambiando. La idea es poner, tengo tres botes de garbanzos, tres de habichuelas. Y así cuando vaya a hacer la compra semanal, pues tener ese hueco únicamente, un hueco que me caben exactamente tres botes de garbanzos y otro hueco con tres botes de habichuelas. Y así pues nunca me falta ese tipo de cosas y lo tengo visiblemente rápido de ver si tienes o no tienes. Después el tomate triturado, tomate frito, atún, un poco lo que son las conservas vegetales, también he puesto olivas y bueno pues así más o menos. Lo que utilizo para hacer ensaladas como la piña y todo esto. La piña lo que voy a hacer es sacarla del envoltorio porque así ocupa bastante menos. Y también tengo melocotón en almíbar y así pues voy organizando un poquito. En el siguiente lo que he hecho es poner todo lo que es la pasta. He puesto los fideos chinos. Veis ahora voy cogiendo y conforme voy organizando voy cambiando un poco. El tomate al final he decidido ponerlo todo junto. Dejo un pequeño hueco entre cada diferencia de productos para que sea fácil de colocar el resto y que no quede todo muy aprensado. O sea lo he colocado tipo como lo tienen las estanterías de los supermercados ¿no? Que tienen un poco cada hueco para sus cosas. En la parte de abajo a la derecha he colocado las salsas. Tengo ketchup, después tengo la salsa piripiri que sabéis que somos súper fan de ella. Y después a la izquierda voy a poner todo lo que son bolsas de patatas, nachos, todo eso. Aquí voy a hacer un poco de hueco porque tengo más pasta y entonces lo que ya tengo en los botes. Si caben los botes lo voy a colocar ahí. Y lo que son los paquetes enteros los voy a dejar directamente en la estantería y todo lo que tengo así a medias. Y que no me caben los botes porque no tiene botes digamos. Pues lo voy a dejar en esta cajita y así pues sé todo lo que tengo abierto. Y aquí también relleno macarrones porque caben unos pocos más y el resto que está abierto lo dejo en la caja. Y así pues en la caja pues como que ocupa bastante menos espacio que dejarlo todo suelto en la estantería. Ahora ya una vez que ya coloco todo esto esta caja la voy a meter dentro y así dejo el segundo estante pues de todo de cosas de pasta. Ahora voy a empezar a organizar esta estantería. Lo que voy a hacer aquí es la parte de arriba son bebidas alcohólicas que no hay muchas hay como cuatro botellas o así. Y después en el segundo me he puesto aceites, vinagres y especias. Aunque ya sabéis que tengo en el cajón más especias aún. Aquí no están todas. Ahora después os enseño el armario para que lo veáis mejor voy haciendo. Esta es otra caja de Ikea. Aquí he puesto las tortitas que sabéis que nos gustan mucho y tengo un montón de paquetes. Esto no me gusta como queda aquí la leche creo que queda como un poco de desorden. Entonces lo voy a poner en esta estantería. Abajo del todo voy a colocar la Coca-Cola. Y también he puesto los cereales que ahora os enseñaré bien una vez que lo tenga todo organizado. Ahora cojo estas cajas y las voy a ir lavando y las voy a dejar apilonadas aquí. Y sobre la marcha voy viendo que voy a colocar en ellas. Aquí pues cojo esta otra caja y esto que es para la nevera. Este que es transparente pero lo que voy a hacer es colocar aquí las patatas para tenerlas. Tiene que haber puesto un papel debajo pero bueno se me ha olvidado. Y así las saco de la bolsa y creo que ahí están bastante mejor. Aquí tenía cebollas y ajos también los saco de la caja de madera porque la caja de madera se ensucia. Como se ponga alguna cebolla mala te mancha la caja. Entonces esto lo dejo aquí abajo. Y ahora sigo sacando más cajas. Como os he dicho tenía todo un poco como mezclado en diferentes armarios. Entonces yo creo que de la forma que lo voy a hacer va a quedar bastante bien. Y aquí también voy a sacar todo lo que tengo de bollería. Aquí es cuando me doy cuenta de que realmente tengo un montón de cosas en diferentes armarios. Porque claro como está todo apilonado pues realmente no sabía bien bien ni lo que tenía. Saco también las cajas de cereales. Y ahora lo que voy a hacer es en esta caja que la voy a limpiar primero. Voy a poner todo lo que son las tortitas de maíz. Y mirad, tengo aquí un paquete entero. Otro paquete que tenía a medias con tres bolsitas dentro. Tengo este de chocolate y este otro más de chocolate. Y ahora saldrá otro que me encuentro en otra caja. Y así de esta forma pues veis ya tengo todas las tortitas juntas. Cuando tenga que comprar pues vuelvo a meterla en esa caja. Y así dejo separado por un lado las que son de tortitas. Que es que la verdad es que me encantan. Y por otro lado, veis aquí aparecen las otras. Voy a coger otra que voy a dejar para lo que son galletas. Voy a utilizar una caja igual. De momento limpio estas, le paso un poquito el trapo y las dejo aquí apiladas. Y cojo esta transparente un poco para que sean las dos cajas iguales. Aquí lo que voy a poner es por un lado galletas que tengo aquí. Otras galletas de chocolate. Que estas son las que le gustan mucho a mis hijos. Y más galletas que tenía. Entonces así, esta será la caja de las galletas. Y también los cereales de momento lo he dejado en esta caja. Pero ya veréis que después le cambio el sitio. Voy a mirar el pan bimbo también. Importante que miremos las fechas de caducidades. Sobre todo de cosas que sabemos que llevan tiempo. Y así pues más que nada que no haya nada que esté en mal estado. Aquí tengo cosas de cumpleaños, platos y vasos. Lo he sacado de esta caja que era la caja de cereales. Y voy a utilizar otra caja de plástico. Así como lo he organizado al final. En dos cajitas, lo tengo todo. Y queda mucho mejor que tener una caja de Corflex ahí abierta. Pues así está todo más organizado. Los platos también los he puesto en una bolsita de plástico de estas de Zip. Y ahora me voy a sacar todo lo que hay en este armario. Aquí pues tengo la tostadora. Que aunque no sea algo que se usa a diario, lo usamos bastante también. Y voy sacando todo lo que tengo. También voy a limpiar el armario. Y ahora pues este armario también lo tengo que organizar. Más que nada para poner un poco las cosas más por categorías. Y dejarlo un poco mejor. Aquí es donde suelo dejar la vena. Entonces voy a utilizar varios botes iguales para que quede bien. Y también voy a utilizar varias cajitas de estas blancas. Aquí voy a poner los vasos para las infusiones. Y las infusiones que al final he decidido sacarlas de la caja. Porque digo así que la caja ocupa mucho. Y es mejor tenerlo así suelto. Estas infusiones están muy bien porque vienen en bolsitas de plástico. O sea que ya tengo una caja lista. Ahora voy a coger otra. Aquí voy a poner todo lo que son mieles. Mermeladas y pues así. La dejo organizada. También he puesto... ¿Cómo se llama esto? De cacahuete. No me sale ahora. He puesto la nocilla y he puesto crema de cacahuete creo que se llama. En otra cesta voy a poner todo lo que tengo en tostaditas así de pan. Tengo pan integral. Y después aquí en esta cesta todo lo que son cosas así que están a medias. Que están abiertas como almendras, coco. Todo eso. Y después aprovecho los botes. Aquí voy a poner las semillas de lino. Y también cojo el colacao y relleno el bote. Y así pues me voy quitando más bolsas que habían abiertas. La bebida esta la tenía en la zona de bajo de la cafetera. También la voy a meter en la nevera y así voy quitando cosas. Y bueno poco a poco ya veis que va volviendo el orden. Las ensaladeras las voy a dejar en este armario. Al final cuando vas organizando después ya veis que sobra un montón de espacio. Ya lo veréis. Me voy a poner con este último armario. Y aquí también tengo una plancha que también la usamos mucho. Tengo la batidora pequeñita que me compré. Que la utilizo muchísimo para hacer batidos. Y ya limpio todo este armario. Y entonces lo que voy a hacer es que la plancha en lugar de ponerla arriba del todo la voy a poner en este que hay ahí en medio. Al lado he puesto un tupper con pan rallado. Que rallé pan duro. Después la freidora de aire. Este es su hueco. Ya veis que me queda un estante libre. Vacío. Sin nada. Ahora voy a llenar este bote con pipas de calabaza. Y ahora me paso a la zona de bajo del café. Y aquí pues voy a coger esta otra cestita que es igual que la que tengo ahí con zumos. Y aquí voy a colocar los croissants. Y la cesta me la voy a dejar para poner fruta. Tengo un montón de fruta que compré. Manzanas, kiwis, plátanos. O sea que todo esto lo voy a dejar en esta cesta. Y esta la voy a dejar en ese hueco. Y así esta zona vais a ver que queda muchísimo más bonita y más despejada. Las servilletas las voy a colocar en esta cesta de mimbre. Que aunque sobresalen un poco pero después en la estantería queda bastante bien. Voy a coger también esta caja. Aquí tengo posavasos que estos sí que los voy a tirar. No los utilizamos. También tengo estas pinzas que son de las cortinas y tampoco las uso. Y vuelvo a colocar los manteles bien en su sitio, doblados. Ahora sí que me voy a pasar, estoy organizando un poco esa zona. Tiro todo esto. Me llevo también la ensaladera para dejarla con el resto de ensaladeras. Y aquí voy a limpiar la mesa con el producto este que os he enseñado antes. Que es agua con lavavajillas. Lavavajillas y ahora acabo de limpiar esta zona de todo lo que he ido colocando encima. Está prácticamente limpia. Lo único es para ya dejarla bien. En el otro lado pues tengo la bolsa que dentro tiene más bolsas de papel. Y esas son para llevármelas al coche. Después tengo estas cajas que al final me han sobrado. Para que veáis que a veces no es necesario comprar cajas. Si ya tenemos, pues aprovechar las que tenemos. Y si consideramos que hay alguna caja o algún tipo de cesta que nos puede venir bien. Pues entonces sí que es el momento de comprarlo. Pero una vez que tengamos claro realmente para qué la necesitamos. Todo esto lo voy a dejar aquí. Y ahora me lo llevaré en las cajas para dejarlas debajo del canapé. Y aquí también estoy dejando en este armario. Que ahí es donde tengo las cosas de limpieza. Y ahí he dejado dos botes que están vacíos. Y otro bote donde tengo cepillos y eso para limpiar. Ya está. Le paso aquí un poco el trapo. Esto ahora me lo voy a llevar para allá. Y así pues se queda ya todo ordenado. También voy a secar lo que he lavado aquí. La ensaladera la dejo con el resto de ensaladeras. Este bote de cristal lo voy a dejar para poner el cargador. Tengo el cargador del móvil y el cargador del reloj. Y le dejo aquí un huequecito. Porque en la cocina es donde suelo cargar el reloj. Y el móvil. Ahora acabo de secar este bote también. Y luego lo voy a rellenar con coco rallado que tengo en el armario. Y así pues dejaré los botes. Diferentes botes que son iguales. Con diferentes cosas. Y así pues queda bastante bonito también el armario cuando lo abres. Y aquí pues una tetina de mi niño cuando era pequeño. Que la tenía guardada. Y ya está. Pues me desecho de ella. Ahora sí que voy a dejar esto organizadito y bien bonito. Con esta caja de madera. He cambiado el dosificador de jabón de los platos. Dándole así como un toque negro. Que queda chulo con los cambios que hemos hecho en la cocina. Que aunque sean pequeños siempre los cambios siempre vienen bien. Acabo de pasar el aspirador. Y ahora por último os voy a enseñar cómo ha quedado. Aceites, vinagres, especias y sal. En el siguiente todo lo que son harinas, azúcar y cosas de repostería. Una caja con bollería y otra con tortitas de maíz. Los panes y los cereales. En el siguiente la leche y el café. Abajo la Coca-Cola, las patatas, cebollas y ajos. Y el resto de armarios pues han quedado así de organizados. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que os anime a organizar vuestra cocina. Os mando un beso súper enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!